Hola a todo el mundo, soy George Wright y hoy voy a reaccionar sobre el turismo con el peral de la Granja Guajataca. Este video lanzó ayer porque cuando lo he visto en primera vez, cuando estaba afuera, vi una de mis familias que yo conozco. Una de mis familias, mi padre, mi abuela y mi madrastra en este video. Hoy me voy a reaccionar como me siento con esto. Hoy llegamos aquí a la granja, aquí en este gran pueblo de Quebradilla, en Guajataca, la Granja de Guajataca. Y me encuentro con José, ¿con María? Zulay. Oye José, cuéntame, la Granja de Guajataca. Mira, aquí se pueden conseguir distintos dulces confeccionados. Los hermanos puertorriqueños tenemos tanto como buca, bombotó, panetela. Pero también nosotros hacemos dulces tradicionales como el majarete, la mazamorra, el amullo, que son cosas que no se pueden conseguir por ahí. El majarete. Oye, tuve la oportunidad de probar el majarete y era algo que no había probado. Y sabe, 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 bien rico. Y a eso nos está hablando, que es la que nos prepara. ¿Tú preparas el majarete? Sí, yo preparo el majarete. Cuéntame, ¿qué trae el majarete? Bueno, además de harina de arroz, teba, leche de coco y otros ingredientes especiales. Que son de aquí. Que si usted quiere saberlo, tienes que venir a probarlo, pero no te van a decir, porque esa es la receta de la casa. Oye, pero hablando de la receta de la casa, ya van más de 65 años establecidos. Porque yo me acuerdo cuando mami, mami, que me estás viendo en casa, mi mamá me traía aquí antes de parar, de camino para San Juan, que me vas a parar en el segundo lado. Y aquí está la jefa. Cuéntame, María, ¿de dónde, cuándo empezó esto? Hace 65 años. Bueno, hace 65 años, el esposo de mi tía y mi tía, ¿verdad? Para que el papá de él pudiera calificar para ser social, se puso un kiosquito de mami y de ciertas cositas, ¿verdad? Y él era ingeniero eléctrico, pero era costado y quedó confiado y vivía mañana. Claro. Pero era tremenda persona y tuvo la visión y siguió, pues, parece que le fue bien y siguió y siguió. Y eso yo estudiaba en la universidad. Y él era ingeniero allá y vivía allá. Después de como ellos siete años, nosotros, eh, mi esposo estaba en el ejército cuando nos ayudó. Mi abuelo. Empezó a trabajar aquí y, de hecho, pues, nos quedamos con el negocio hace 52 años. O sea, que hace 52 años que usted lo tiene. Que yo lo tengo. Hace 52 años que la señora coge el negocio, pero hace 65 que está establecido. Y aquí, José, podemos conseguir prácticamente todo. Bueno, yo, qué tenemos aquí, porque tenemos, tenemos dulce, cuéntame de la gallina. Es de la gallina. Es de la gallina. Es de la gallina, es de la gallina. Es de la gallina. Es de la gallina. Son bien parecidas al mantecadito, pero se le añade una bolita de coge bien dulce, que da un sabor peculiar. y tienen un sabor fuerte a vainilla. Tenemos también las cucas de jengibre, pero las cucas tengo de distintas variedades. Tengo cucas de canela, tengo cucas de jengibre, como la que tuviste en la coro rocobreña, pero esa viene en dos estilos. Viene esta con el muñequito de jengibre y viene esta que... Vamos a dejarla por aquí porque el perro se la pague hoy. Oye, pero tuvimos la oportunidad de probar el Mavi. Un Mavi exquisito, muy bueno, que hasta Ferra lo probó. Así que cuéntame, tenemos un Mavi, tenemos agua de coco también. Ajonjolí tostado, se muere y se muere aquí el ajonjolí, se hace el rudo de ajonjolí. Tenemos parcha, tenemos agua de coco en galones, tenemos tamarindo y guanábanas. Es que son tantos que son tantos que no... Pero lo bueno de esto es que son napar. Exacto. Nosotros los confesionamos aquí, yo también lo saben otras personas, pero nos dicen que no importa. Así que tú ves, como está mirando, que también tienen verduras, marcamurrias... Los favoritos sean panadillas de pizza. Marcamurrias, de guineo, de yuca, todo eso se hace aquí. Semanalmente son como cuantos guineos que se montan. Se presentan a mi, que se hacen aquí. Brenda, Janet y Mario. Y siquiera Carlos está ahí. Y es hecho aquí también. Además de vueltas de pocumbo, relleno de papas. Cuando está la época de panas, hacemos relleno de panas, que son una experiencia... Es que se necesita, ¿verdad? Oye, relleno de panas, si usted está saboreándoselo en su casa, tiene que venir aquí a la Granja Guajataca. Que estamos abiertos. De martes a domingo. De martes a viernes de 7 a, desde 8 a 6. Porque el lunes se cierra. Sábado y domingo hasta la ciudad. Porque... Pero solamente va a ver los lunes, solamente en verano. Porque los lunes siempre se cierran. Oye, antes de irme, la granja viene porque aquí habían animalitos antes. El gato. La carretera más amplia, ¿verdad? La carretera tuvo que un poquito limitar el espacio. Pero el sitio está espectacular. Usted tiene que venir aquí a Quebradillas. Pero específicamente aquí a la Granja de Guajataca. Para que pueda saborear todos estos dulces confesados aquí mismo. Por manos puertorriqueñas. Nosotros tenemos agricultores del patio que nos traen a nosotros papás. Y hacemos dulce de papás, ¿eh? Muy bueno. Con las recetas de mi abuela, abuela Chombo. Esta receta no falla. La receta de los abuelos. Eso hace. Tenemos este dulce. El hambullo de naranja. Con naranja del país. Esos dulces que gustó, pero ni a mar. Hay que saberlo hacer porque si no, no queda con el punto que se le quiere. Y otra cosa que hacemos es cuajitos al estilo de antes. Sí, oye, el cuajito. El cuajito muy bueno. Muy bueno. Ferra también se lo comió. Así que usted tiene que arrancar para acá. Apóyelo nuestro. Apóyelo de aquí. Manos puertorriqueños trabajando. Gracias, María. Gracias. Oye, no recuerdo el nombre. Oye, no recuerdo el nombre. Oye, gracias. Lo he entendido que yo me mencioné como brincando de emoción. Bueno, gracias por ver este video de reacción. Y bye. Gracias.